¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola, carnaval! Hoy nació una nueva mura Hoy las llamas se despiertan Canten fuerte las promesas ¡Hola, carnaval! Hoy nació una nueva mujer Que el gobierno te asegura Siempre que esté acá Siempre le va a cantar Al pueblo de Chile Hoy nació una nueva mujer Que el gobierno te asegura Siempre le va a cantar Al pueblo de Chile Y el gobierno te asegura Siempre le va a cantar 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 Al pueblo de Chile Siempre le va a cantar Al pueblo de Chile Y el gobierno te asegura Siempre le va a cantar Al pueblo de Chile Siempre le va a cantar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!